Música Durante el periodo vacacional de verano, Rosalinda Elizabeth Benítez González, Secretaría de Turismo del Estado de México, indicó que entre los municipios más visitados se encuentran los Pueblos Mágicos. Te quiero comentar que con una grata sorpresa estoy viendo el corte al día del domingo y el lugar más visitado ahorita en el Estado de México, me queda claro que es mucho excursionista, es Metepec. Entonces es un pueblo mágico, dentro de los 10 primeros están casi todos los Pueblos Mágicos. Por ahí hay uno que no recuerdo ahorita cuál es, que está como en el 12 o 13, pero los lugares más visitados son los Pueblos Mágicos, por supuesto Teotihuacán, los lugares cercanos a la ciudad de Toluca. Resaltó que el comportamiento de ocupación turística en comparación al 2013 fue superado. Con respecto al corredor de Toluca y sus alrededores, pasó de un máximo de 35% a un 40%. En general nos reporta entre semana hasta un 40-42% y en los lugares donde tenemos más habitaciones, que es por ejemplo Valle de Bravo, Toluca, nos está reportando un porcentaje superior al 50%, lo que es Toluca en fin de semana, y hasta 90% los lugares turísticos como Extapan, de Alasal y de Valle de Bravo. De Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y el Distrito Federal son provenientes en su mayoría a los visitantes. Es apostándole al turismo como los municipios detonan en mayor medida su desarrollo, razón por la que Benítez González, al dar inicio con la segunda etapa del Teatro Entenango del Valle, exhortó a los alcaldes a presentar proyectos ante la secretaría que encabeza. El turismo ha demostrado que no hay límite siempre y cuando esté justificado el proyecto. En los pueblos mágicos obviamente hay inversión importante, cada uno tiene 10 millones de pesos que se está ejerciendo también este año, ese es recurso federal la mitad, recurso estatal del GIS también la otra mitad. Pero es impresionante cómo se ha venido multiplicando derivado de la apuesta que están haciendo los municipios a su vocación turística. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.